El príncipe Guillermo probablemente quedó bastante desconcertado por el ingreso repentino de la princesa de Gales en el hospital tras ser operada, según un experto real. Kate ha pasado una semana en el hospital siendo atendida mientras se recupera de una operación exitosa planificada en la clínica de Londres el martes pasado. Se espera que la princesa de 42 años permanezca allí entre 10 y 14 días en total. Para ayudar a la recuperación de su esposa y cuide de sus tres hijos, William también ha limpiado su agenda de visitas y reuniones oficiales y se aleja temporalmente de su papel real. Y hablando con Oak, la ex corresponsal real de la BBC, Jenny Bond, cree que será un momento particularmente difícil para el heredero al trono. Ella explicó, él se sentirá emocionado, estresado y probablemente bastante desconcertado por este repentino giro de los acontecimientos. Puedes tener todos los privilegios en la vida, pero tu salud es primordial y está fuerte fuera de tu control. William ciertamente estará allí para los niños. Quieren mantener las cosas lo más normales posible, así que espero que William esté a cargo de la escuela. Ayudando con la tarea, cocinando y haciendo la rutina antes de dormir. El palacio de Kensington anunció la noticia de la cirugía de la princesa el miércoles pasado, y el palacio de Buckingham provocó un doble susto de salud real solo 90 minutos después al revelar que el rey se estaba preparando para un tratamiento para un agrandamiento de la próstata. El rey también canceló los compromisos previstos para su procedimiento correctivo en el hospital esta semana.